Sí, la verdad que agradecer al Vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, a cargo de la Presidencia de esta Legislatura, Emanuel Ferrario, por recibirme en esta importante Casa de la Democracia de la Ciudad de Buenos Aires y poder firmar un convenio de cooperación que creo que es muy importante para la Ciudad de San Salvador de Jujuy, porque Buenos Aires como ciudad es una de las ciudades más avanzadas del mundo en cuanto a la resolución de muchos de los conflictos urbanos, de muchos de los conflictos que tenemos en la convivencia dentro del ámbito de la ciudad. Y en ese marco hemos podido avanzar con la firma de este convenio que nos va a permitir contar con el asesoramiento técnico, contar con el intercambio de proyectos, de iniciativas, con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avanzar en legislación acorde a las necesidades de nuestra ciudad y por supuesto capacitarnos, capacitarnos que creo que es fundamental en ese sentido. Así que vamos a iniciar la implementación de este convenio y seguramente vamos a recibir en los próximos meses, ya sea el Presidente o alguno de los legisladores que tiene la Ciudad de Buenos Aires para que nos cuenten también cada uno de los proyectos. En este marco, por dar un ejemplo puntual y relacionado con lo que anunció el Intendente en la apertura de sesiones ordinarias, pudimos también charlar del sistema que está implementando Buenos Aires en cuanto al control del estacionamiento medido. ellos venían de un esquema de parquímetros y ahora están implementando tecnología a través de los teléfonos inteligentes. Así que San Salvador de Jujuy, que está en este mismo camino, nos puede servir esta experiencia realmente para poder avanzar nosotros.